La Liga Uruguaya tuvo sus dos partidos de las series que se jugaron en la jornada de ayer. Muy buena victoria de Truville sobre Defensor Sporting por 19, 93 a 74 que lo deja 2 a 1. Y en un partido muy apretado, Hebraica y Maccabi reaccionó a tiempo y le ganó a Aguada por una diferencia de 6 unidades para también dejar la serie 2 a 1. A primera hora, Truville ganó de punta a punta con una alta efectividad en el tiro de 3 puntos, 12 de 24. Un juego que dominó prácticamente desde el arranque, sacando una muy buena ventaja. Colmenares decisivo en el poste bajo con 22 puntos, pero Truville tuvo un muy buen juego de Pepo Vidal, 17 puntos, 9 asistencias y un enorme aporte de Claudio Bascú con 20 puntos, 8 rebotes en lo que fue el andamiaje. De un equipo que habitualmente no tira bien de 3 puntos y que pudo colocar en la jornada de hoy 12 de 24. Truville llegó a tener ventajas interesantes, de 9 al cierre del primer cuarto, de 9 de vuelta en el primer tiempo, de 9 en el tercero, en el final llegó a sacar 15 y esta vez Defensor Sporting no se pudo poner en partido. Fizer y Liss los mejores, pero muy poco rodeados por los nacionales. Una victoria categórica de Truville que queda aún triunfo de las semifinales. Y en el partido de segunda hora arrancó mejor Aguada, llegó a tener 12 de ventaja, mejoró el bloqueo defensivo, repartió mejor en ataque, ganaba 33 a 21, sin embargo se vino una reacción de la mano de Michael Gilsey al panameño y cerró solo 4 puntos el cierre de la primera etapa. En el segundo tiempo, un tercer cuarto 28-21 liderado por Higgs, con el crecimiento de Panchi Barrera, involucrado Atila, llegó al último cuarto con ventaja de 3. El tema de las faltas personales, terminaron condicionando el partido. La quinta de García Morales, la quinta de Cook rápidamente en juego en un arbitraje, que en líneas generales lo que cobraron en ese momento del partido, se ajustó a lo que se veía. Aguada se desenfocó del partido, no pudo frenar las corridas, y al final Hebraica termina ganando 92-86, con 33 puntos, muy bueno de Higgs. La jornada de hoy va a tener Malvingo, es la Reborges-Atenas, más partido de playoff en series que también están 1-1.